Con muchos saltos, muchas actividades, tenemos bailes, tenemos comidas, tenemos bingo, tenemos juegos y sobre todo hemos pensado este año mucho en la canalla, la gente joven, para los niños pequeños, pero vamos, vamos con mucha fiesta. Tenemos la inauguración mañana sábado del Parque del Mirador, tenemos actuación infantil, animación infantil, tenemos una sorpresa para los más pequeños y el domingo tenemos en la parte de abajo en el casal, tenemos una proyección de una película, bueno ya lo sabe todo el mundo, creo que la he leído en el Facebook, una proyección de una película y también tenemos animación especial para ellos con también sorpresa y bueno, es lo más destacable este año porque ya te digo, nos hemos centrado más en los más pequeños de la casa. ¿Qué vais a hacer hoy aquí? Pues bailar y pasarlo bien, ¿no? Para comer bocadillo, de jamón, riquísimo. ¿Es la primera vez que vienes? No, llevamos muchos años aquí ya viniendo todas las fiestas. ¿De dónde eres? De Canamá, de Sar Esteban de toda la vida. I love you go round, round, like every single day. I love you always, wait, wait, I'll meet you halfway. Right up the borderline is where I'm going to wait. Before you, I'll be looking out. Night and day, took my heart to the limit. And this is where I'll stay. Night and day. Tenim la sort de comptar amb associacions de veïns molt ben organitzades, molt potents, des del punt de vista de la dinamització dels barris pels quals treballen. I per tant nosaltres ens sentim molt, a veure, ens considerem una part també important per a gent de les seves necessitats. pensem que la seva feina tiene que venir acompañada del nuestro reconexement como también del reconexement de la gente que ahí asistece y hoy podemos ver como esta fiesta de Canamat tiene realmente muchos visitantes alrededor del municipio, de todos los barrios y este es el esperito de estas festas de barrio, poder atraer a todo el vellinaje del municipio que irán gaudir a poco a poco del mes de juliol que es muy intenso muy festivo y muy necesario para también descansar y que la gente es trobi. També és una mica la virtud de les associacions quan plantejen les seves festes també ho fan tenint en compte criteris que també plantegem a la festa major, com són per exemple aquestes activitats que cobreixen o que tenen en compte totes les etapes de totes les edats des dels més petits també fins als més grans. Per tant, està molt bé i és d'agrair que aquesta visió també la tingui les associacions i que la seva activitat contempli aquestes opcions per a tothom. Gràcies. 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 Gràcies.